Sorprendido, Gary Centeno se mira al espejo y sonríe al ver un bello rostro. Se trata de Vicky la Diabla, el personaje que más lo ha retado profesionalmente, ya que es un travesti que explota su sensualidad sin tapujos. Fue un poco difícil, sin embargo a los días, ya el tercer día, ya me dijo, o sea, ahora sí ya es, ya te ves un poquito más femenina, los ademanes que tienes que hacer. Recuerda que no eres un travesti, bueno, sí soy un travesti, Vicky es un travesti, pero en realidad tienes que ser mujer, creerte que seas mujer, porque eso te va a ayudar mucho al personaje. A poco más de una semana de filmación, sostiene que ha sido una experiencia enriquecedora a nivel actoral. Desde el casting, este ha sido como todo un proceso, desde que hice el casting me mentalicé 100% en ganarme el papel, entonces con este amigo travesti que me ayudó a maquillarme tanto para el casting, para los dos, bueno, tuve dos callbacks, tanto para el callback también, entonces fue como ese proceso también enriquecedor desde los tacones, las uñas, cómo maquillarte. El actor costarricense, quien protagoniza la película Dulces Tentaciones, dirigida por Oscar Blancarte, declaró que cuida mucho su personaje, tanto que lo incorpora a su día a día. He ahí el detalle, desde que yo me meto al camper, incluso desde antes, porque también, por ejemplo, yo voy al baño y orino sentado, o sea, yo no quiero salirme tanto del personaje, y cuando me veo al espejo dije yo, wow, en realidad me veo hermosa, o sea, podría trabajar de esto, porque el cambio que yo siento, siento que también con la peluca y todo este maquillaje, los ojos se me resaltan más. La verdad me siento hermosísima, me siento de que es un personaje extraordinario. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.